El día de hoy te voy a mostrar como puedes cambiar los colores de la naturaleza en After Effects Este video fue auspiciado por videoblogs.com Bueno gente bienvenidos a este nuevo tutorial de Master Effects Yo soy Master y el día de hoy les voy a mostrar como cambiar los colores de la naturaleza en After Effects Para hacer este tutorial no les voy a dejar los recursos como normalmente se los dejo El día de hoy vamos a descargarlos de una plataforma que se llama VideoBlogs Ahora les voy a contar un poquito sobre ellos VideoBlogs es una plataforma que tiene más de 3 millones de videos que sirven para usarlos como stock Que los podemos utilizar libremente en cualquiera de nuestros videos ya que es 100% libre de derechos Así que los podemos usar con toda seguridad Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link que contiene 7 días gratis de acceso a esta plataforma Para que puedan descargar tanto estos recursos como cualquier otro video que les guste ¿vale? Así que mientras hacen eso vamos a comenzar con este tutorial Ok para hacer este tutorial vamos a necesitar un video que lo pueden grabar ustedes Pero en especifico este video lo pueden encontrar en la plataforma de VideoBlogs Vamos aquí al navegador y aquí está la pagina de VideoBlogs Como pueden ver tienen muchísimos videos O sea su biblioteca es muy muy grande Pueden buscar algo en especifico Pueden buscar cosas de After, Backgrounds o simplemente videos ya sean 360 De aéreos, de animales, etcétera, etcétera, etcétera La verdad es que están muy 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 completos Y las calidades son muy buenas Simplemente le dan click Bueno se loguean Recuerden que estamos regalando la membresía de 7 días gratis Y aquí le ponen Download En este caso vamos a utilizar cualquier video que tenga que ver con la naturaleza Pero yo elegí este El que les dejo el link aquí abajo en la descripción Es el video de una niña que está jugando en un bosque ¿no? Aquí vamos a descargarlo Y lo vamos a importar a After Ahora con este video importado Simplemente vamos a jalarlo a una nueva composición Para hacerlo del tamaño de la composición Y como pueden ver está en una excelente calidad Y lo que vamos a hacer es cambiar todos los colores de la naturaleza A un color que no es existente Para darle un toque como de fantasía Le voy a poner Efecto Color Correction Y vamos a poner Change to Color Vale esto nos va a hacer que le digamos que queremos cambiar de un color a otro color Y vamos a seleccionar un color verde Y vean lo que sucede cuando le pongo OK Le vamos a cambiar el Hue un poquito más Hasta que veamos que todo se empieza a poner de otro color Tengan cuidado de no subir mucho el Hue Porque se nos puede ir los colores originales En este caso de la niña Si se fijan ahí nos están afectando mucho los colores Si nos vamos demasiado la niña ya pues se pone de otro color Eso no es lo que queremos Así que yo creo que sobre 25 en este caso de este video está bien Y como pueden ver de entrada ahí ya se ve increíble Ya se ve algo completamente diferente Sin embargo puedo controlar Desde el Light Best la saturación de los Del cambio de color Y puedo cambiar el color de esta manera Le vamos a poner aquí en To Le cambiamos a puede ser a Morado A rosa Otra vez a verde Tal vez a un color como acuoso Yo creo que para este video Podría quedar un azul bastante interesante A ver si para generar el contraste entre el amarillo y el azul Una vez que tengamos eso Yo le voy a meter una corrección de color Con Lumetri Si no tienen Lumetri Utilicen niveles Pero yo voy a usar Lumetri Y le voy a generar aquí en donde dice Basic Color Correction Le voy a subir un poquito el contraste Para levantar un poquito los colores Y los blacks los voy a bajar Para que estos negros se vean mucho más intensos Tal vez todo lo demás lo voy a dejar así Y aquí donde dice Creative Podemos darle un toque creativo A mi me gusta usar mucho un look de Kodak Que es este Me gusta mucho como modifica los colores Y le voy a bajar la saturación a 90 Pero le voy a subir el Byrons A tal vez a 50 Para que resalten mucho los colores Esta diferencia entre el amarillo y el azul Y finalmente vamos aquí a donde dice Curvas Aquí en estas curvas Aquí en estas curvas nosotros podemos controlar la saturación De ciertos colores específicos Por ejemplo si queremos que el amarillo sea más intenso Vamos a subir el amarillo Y como ven todo se pone más intenso Pero en la parte del azul seleccionamos como un rango entre el amarillo Y la parte del azul la bajamos De esta manera el azul se va a desaturar Pero solamente me va a saturar los tonos rojos, verdes y amarillos En este caso lo que yo quiero hacer es que el azul se quede más o menos igual Y el amarillo tenga un poquito más de este Un poquito más de saturación Pero solo un poco Algo así Un poquito más Ahí así Como pueden ver los colores de la niña quedan perfectos Y todo el ambiente se ve bastante diferente También otra cosa que me gustó agregarle a esto Para darle un poquito más de estilo Es un glow Vamos a ponerle efecto stylize Y luego glow Yo sé que así no es como se debe de ver Pero pues es cosa de controlar aquí Vamos a cambiar el threshold Lo vamos a subir un poco Para que solo me enfoque en En algunas partes de la niña Y el glow radius Lo vamos a aumentar solo para que le dé ese toque Como de ensueño ¿Saben? Algo así Aquí le vamos a poner 0.5 Para que sea muy sutil Exacto Y una vez que tengamos eso Ya estamos listos para poner el render Díganme que opinan La verdad es que se ve muy muy bien A mi me gusta mucho como se ve este efecto Porque le da un toque Bastante único a este tipo de videos Y pueden generar resultados bastante interesantes Y bueno muchachos Ya saben que me apoyan un montón Si le dan un like y lo comparten Aquí abajo les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y me pidan cualquier tutorial que se les ocurra También aquí al lado te dejo un video Que definitivamente tienes que ver Si aún no estás suscrito a este canal Por alguna historia de razón Y te gusta este contenido Te puedes suscribir dándole click aquí Muchísimas gracias por ver Yo soy Master Y los veo en el próximo video Bye